Hola chavales, estamos acá en la Facundo Baliani Fest, número... Valentino Número 4 En homenaje a la que le gusta Baliani Ah, estamos acá con el gorgo Estamos haciendo la cebolla, el huevo, la salsa y el morrón El morrón ya lo hicimos Les voy a mostrar Ah, bueno, vamos a hacer pizza casera Ah, está el morrón Ahí está el garón Está haciendo el fuego Ah, estaba grabando cualquier cosa Ahí está la choclotorta Acá tenemos el queso, pero después voy a cortarlo Media gorma creo que es Y bueno, Román se fue a la mierda Ahora cuando viene lo voy a grabar Lo van a quedar aputeadas entre todos ¿Está Uliflo? Hola Hola ¿Qué onda papá? Ahí están haciendo las masas Román es la concha de tu madre Voy a aplicar lo que hizo Román Nada, eran como las 5 y pico de la tarde Ah, ahí está fuera Está fuera Román Eran como las 6 de la tarde Y fuimos a comprar al centro Fuimos a comprar chocolina Pasó una chocotorta Y hielo Bueno, cuestión que llegamos al centro Y el gordo enfermo dice Hey, me tengo que ir Tengo que ir a cuidar a mi hermano Bla 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 Bueno, cuestión que hicimos ya casi todo Y necesitamos ayuda Porque son un montón de cosas Y nada, luego se fue a la mierda Y no ayudó en nada Y le estamos cagando a puteada Diciendo que se apure Estaría fuera Acá están todos Gastamos 6 lucas, 400 más o menos cada uno Ah, guay, metí el tomate ahí Ahí están 6 paques manados Ferné, gancia, hielo Se venía un gato Se venía un gato Preparate Listo Porque te van a cagar a puteadas Mirá quién vino Vino Té Tanto Uri Flon iba a venir Iba a venir Ramón Pero Ramón no pudo Entonces cayó Uri Station Aprovechó Después faltó, claro, Ramón Y Gaitán no puede venir Porque no está Luján Está en Córdoba agarchándose a Juli Talleres Así que nada, es un bobir Encima viene mañana boludo O sea, podría haber venido hoy Viene mañana el Jutico Bueno, la cuestión es que No puede venir No puede venir Pará hijo de puta Me están jugando toda la pizza Ahí están La concha de tu hermana Mirá esto Mirá esto La puta que te repadió Mirá el fuego que tenemos Pajero Ay si miro pueden tener fuego Mirá Ahí están la concha de tu hermana Ey Tenés que hacer las papas ¡Hacé las papas! No hiciste nada Román Hacé las papas Queda un tepo Que vos me dijiste que lo limpies Hice una verdad ese gordo Vamos a hacer pizza De cebolla De huevo De búho frito De jamón De tomate Y morrón Y capaz que armamos una turbia Vamos a hacer una turbia de papas Y cheddar Porque compramos una cosa de cheddar Re loca Acá está el Román Haciendo la papa Mientras suena el señor de la noche Es una horizontal Pajero No, que buena Mirá como sacan las papas Duele la leche grave Dale, dale Mitad hombre Mitad gaitán Con su panza No me debería frugar Dale gobir de Román Hizo 400 cabadas Las papas De las negras Ahí tiró Todas las papas congeladas Al fuego Exploto todo Desucio todo el piso Lo cae en la pedo Después agarra un balde Un agujero Y vuelca todo Está todo mojado acá De la mesa Me la poteo un papado Ah le voy a gustar una papa Miren esta papa Hola gordo Miramos todo Miramos La papa totalmente negra Me echa la culpa a mi Él tiene un fricer de mierda Y me echa la culpa a mi Es un boliviano Va estar gordo Siendo haciendo las papas Ahora vamos a hacer Mirá, mirá, ahí está tan gaol Tan gaol, mirá, todas negras Y están más negras, ahí van Vamos a hacer el gancia y ir al ferner Si se armar el gancia es detonar y va a estar con ovino El gancia se está detonando una negra Vos está con el tanque alien que mide 3 metros de alto Bueno, acá tenemos el gancia y ahí está el ferner Hijo de puta, bolu Vaya, me echó la pizza, bolu Nos va agarrar una cirrosa, bolu Bueno, acá tenemos el famoso fernetómetro Pero se va a hacer, se va a transformar en el ganciatnómetro hoy Así que bueno, vamos a llevar Pará, ¿cuánto le va a meter? Y ahora agarramos, no hay sprite Pero ahí, ganado, lima, limón Vamos a probar Vale, probé No, creo que tiene poco gancia Sí, tiene poco gancia igual, ¿está bien? Un 10 Yo era un 8, bolu, está rico Voy a probar el topo de Román ahora Uy, exquisito Eh, boludo, para mí queda mejor con lima, limón O sea, con manados que con spray ¡Perdón! El spam de Román, a ver Y se prende el fuego Y mirá, hay una prendida en su fuego ¡Ve, boludo! Corriete, bolín Román, conducción Totalmente, boludo Una novia de Rorsch La negra la flota, boludo No, boludo No, boludo Baila, ahí, ahí Este es de mi choto, no, boludo Es una garcha, el otro Este le gusta el negro, tezco, el alto virgo Bueno, yo puedo hacerse el fuego Mira lo que hizo Román, va a flotar todo Es un tarado, Román Tiago Román fue Bueno, acá estamos, después del quilombo No pasó nada, pues ahora te salió todo bien No, no, salió el cheddar Junto agarré la peor papa, boludo Pásenme Mirá las papas A ver el cheddar A mí no me gustó el cheddar Marca boliviana El peor y flow No, no se le dio un 1 en el cheddar, literal No solo te quedaron re falopeadas las papas antes de cocinarlas, sino que las quemaste Las papas estaban casi todas quemadas y el cheddar no es buena combinación, boludo Igual esta no estaba quemada, boludo No, más o menos, miren lo que son, boludo Parecen batatas No, esta sí De por sí no me gusta el cheddar Dani, mandalo Es horrible No pienso tragar esto Un 6, porque no es bueno, anda, está mejor lo que prepara a ti, ¿no? Una verga, boludo Un cero, boludo No, entre que las papas están casi todas quemadas, boludo, y el cheddar, yo le doy un 1 O sea, de por sí a mí no me gusta el cheddar Pero he probado el cheddar, que al menos digo bueno ¿Te pongo algo más? Es comible Esto no, boludo Esto es una verga Bro, ¿por qué quedó así la pizza, boludo? Mirá esta pizza, esa gordura No, no, está ella, boludo Está cocinada, no como tus papas que están requemadas Claro, agárame las papas, para agua No te metiste una papa y se te prendió fuego todo Como Román de porcino me gusta el cheddar, pero el cheddar que hace tino está bueno Agárame a mí, gordo Me metí grabando la papa ¿Qué hace chino? ¿Qué hace chino? A ver Ah, yo quiero probar Horrible Pizza, huevo, jamón y queso Tomate de jamón, morrón y cebolla Después de la tragedia, boludo Creo que quemaste la lámpara Creo que quemaste la lámpara Si, boludo, te voy a callar Si, boludo, te voy a callar Porque ya la rompí completa Hijo de puta Este chabón Este chabón Este chabón Es un hijo de puta Es un hijo de puta Me voy dos segundos y así, ¿sabes? Al cheddar le di un nueve Que las papas le di un cuatro Un nueve, el cheddar Bueno, acá estamos haciendo una pizza Muy saludable Ahí, Razzetti está cortando las pizzas El Razzetti ¿Qué opinás de Razzetti? Me pueden chucar a ver ¿Qué hace con buzo? Hace 900 dólares Porque está en la moto, bajero Maneja moto Un negro Hacía ti conducción Con tono Lo haces el juicio de Román Es más válido Lo voy a decir Le quiso prender fuego a la casa Alto g Voy a hacer una chanchada Hace una chanchada No, no me digas No, no me digas Razzetti no entiende nada Me va agarrar la gordura crónica Te estás preparando para destornarte el baño Es para ver la de huevo Tanafti Ahí la boca, ahí la boca Está bueno, huevo La huevo frito le voy a meter 15 kilos de cheddar Morron nazi Le voy a meter más riga la de huevo Y eso Esto con mamá tecla Bueno, voy a probar esto Napolitana Está buena Pero la de huevo Está 10 veces mejor ¿Y para cuándo la tienes fe entonces? No sé, algún día Un día lo invito a trabajar Este de acá Es verdadero estallido Siete cosas que encontraron en locales de comida rápida Número 1 Román Pizzería Esta papa fue encontrada en la pizzería de Román Se dice que es la papa más negra que vieron los negros Ah, hiciste una creación ahí, gordo Es una creación, boludo Román y tomate Papalui Pizarria Ooooooh Ooooooh La de huevo La de huevo Ooooooh Hacé la de huevo Hacé la de huevo Hacé la de huevo Mirá, 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 mirá El locura extremo Qué aco 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 El detalle Mirá, mirá, está negrísimo Acá tenemos un gordo Haciendo cosas de gordo Homeraje de Rorja ¿Vale, mandá el timandante o no? ¿Qué aco, boludo? Qué aco Qué aco No ocupás, no ocupás, gordo No, no Está re quemado Aprovecho yo, desde mi posición Para pedir disculpas al papá Por quemar la parrilla Pero aún así Más o menos salieron decentes Entre lo que cabe A este gordo, maricón, no le gustaron Pero a mí están clave Y eso No va a ganar La pata de Rorja La bajo una banda Si, está todo quemada Pero boludo, lo encargan a este chabón Con el disco Si, yo le dije, boludo, yo soy el papa No se va a hacer nada Voy a probar este pedazo de Morrón y tomate A ver La que más me gustó Fue la de huevo, boludo ¿Te gustaron la huevo? Oh Si No, eso no es la combi del FreeHudel Esa es la combi del FreeHudel No, 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 no Qué aco Qué aco No, boludo No, boludo No, boludo Este es Pixero Contralo, grabalo No, boludo No, boludo El peor de las parejas íntimas de Tomás Gaitán No, boludo Buen beso, boludo Qué pasó Correte, corre No, es un hijo de puta No, no Ah, vos me das el disco No, no Me quemó todas las barrijas, hijo de puta, boludo Flotado Agarra Sete, batea un penal contra Baliani Dale hijo de puta, batealo Gol Porro, gol Ahí se puede ver Está Román Saluda a Román Román, saluda Mirá a Román, atrás tuyo Román Recién jugué con Román ¿Cómo salió el partido? Pedófilo ¿Eh? Salió 9 a 0, a favor mía Le rompió el harto 9 a 0 a Román No, era antes mirando, ¿no? Chavales Nos íbamos a meter a la pileta Pero ya sería No Miren esta cuchara Es un coso de golf, boludo Esto está agoda, amigo Esto venía así, boludo ¿Venía así, boludo? Es así, boludo Quiero comer esto Come ahí, boludo A ver la chocolate torta Miren esta cuchara, amigo Miren esta cuchara Esto lo dobló el chabón para mí Hay un quilombo con los joysticks porque la Joseba tiene esa verga En la teta dos joysticks en uno, no sé Una chota A ver la boca Para el batido va a haber choclo torta también Ah, no contamos Se va a hacer un torneo, una liga Los últimos tres de la liga son dos partidos O sea, ida y vuelta son los partidos Todos contra todos, ida y vuelta Los últimos tres se van a tomar un batido Que va a tener yerba usada Que va a tener tomate podrido Que va a tener cheddar Que va a tener un sapo triturado Un 10 Un 10 Hay choclo torta en la PC de Balea Choclo torta No, pará No me deja No me deja Qué control de mierda Esta noche No, no, no Es machi a tabú No me deja Mirá Evo, aprieta el que no saca Saca cuando quiere Ah Yo viste que no da Ah, güey Lo cae a choclo torta hermano Lo que vamos a hacer ahora Vamos a llamar a tres putas Que este chabón Lo rescato de Capital Lo que vamos a hacer ahora Yo voy a elegir al azar Él me va a mezclar los papelitos Yo lo tengo que agarrar Y el que me toque La que me toque, mejor dicho Voy a llamar Y vamos a preguntarle Cuanto está el petundo Le voy a preguntarle Cuanto está el petundo Y le voy a decir que tengo un amigo Que es revirgen Que se llama Iñaki Baliani No, la bolita No, la que no tiene nombre Mirá, comparamos la otra Una dice ¿Qué hace? La otra dice Leila Que se me hace una mierda Hola Hola Sí Hola, buenas noches Buenas Una consulta Quería saber Más que nada Bueno, porque encontré El anuncio De su servicio Y mira Te comento Te voy a hacer un breve resumen Yo tengo un amigo Que lo tengo acá conmigo Que es medio tímido Y la verdad No se animó a hacer el llamado Así que lo agarré yo Él hace poquito Cumplió 18 Se llama Iñaki Querían consultar Más que nada Cuáles serían los servicios Precio, digamos No, no Tenemos media hora 6.000 La hora 8.000 Pero así de chiquitito 18 No Perfecto, ¿y el petundo? Tipo así un... Un petizo No, si viene ese Tiene que ver con su documento ¿Cómo? ¿Con el documento? Así que es chiquitito No va a afectarlo Si no Ah, no, bueno, tiene 18 Es mayor Es mayor de edad Pasa, mirá, yo te comento Porque él al ser tímido Él me cuenta Y él tiene un fetiche Que es medio raro Digamos No sé si a usted Le interesa ese tipo de cosas ¿O no? ¿Hola? ¿Me escucha? No, 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 no entiendo Lo que le dice Eh, que mi amigo Mi amigo El que cumplió 18 años Él me cuenta a mí Que tiene un fetiche raro Quiere saber si es molestia A él lo que le gusta Lo que le gusta, digamos Ay, me cortó la cancha Amigo, era terrible Terrible bolita Boliviana Terrible boliviana Leila Dame que te dictó Dame Leila ¿Por qué a Nati hay que decirle ¿Qué hace Nati? No, llamada finalizada Bueno, te di el otro Nati, 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 Nati Si la mina está garchando ¿Y no te contían? No te contían Pero que corta el teléfono Mientras está garchando Digo, pero tiene silencio No sé, qué hace Esa es el segundo de Leila Ah, tiene dos números la trolita Le están rompiendo el orto a Leila No, pero decíle No, pero decíle ¿Qué hace Nati al final? O sea, decíle ¿Te podés hacer una pregunta? Sí, sí, sí Y decíle ¿Qué hace Nati? El teléfono feliz Nooo Nooo La boliviana es la única que no labura, boludo Yo iba a decirle Mi amigo tiene un fetiche muy raro Que es cogerse a boliviana Hola ¿Qué haces Nati? ¿Cómo andas Nati? ¿Estás tranquilo? Hola Hola ¿Cómo estás? Bien ¿Te quería hacer una consulta? ¿Cuánto tenés el servicio? Estoy acá con un amigo Te pagamos entre los dos Ay, pero esta boliviana No se la agruje nada Bueno chavales Vamos a hacer el batido Estamos bajando Porque son las 4 y 10 de la mañana Está en la licuadora Baliani No se va a quedar joseada Lo que va a tener el batido Es una papa negra de Román Más el queso Más el queso Más el queso Ahí hay en la parte de arriba El tomate Hay jamón Hay más tomate Titorado No boludo El cheddar está como a 7 horas fuera El cheddar nefasto ese No boludo No boludo Mira lo que es eso El batido totalmente inédito ¿Quién se va a tomar eso? Me voy a explicar ¿Por qué no me lo tomo? Porque perdiste Yo tomo eso Es todo comido No te anda el coso No digas que no te andes Joder Chavales Hay malas noticias No anda la batidora de Facundo Baliani Si Te gorra está re fritura No va a dar boludo Realmente batido inédito Inédito de la Baliani Feli Pero Román la tenés que tomar Pero no pasó solo boludo Yo me tomo así El otro se toma así Y el otro se toma el último Bueno esto ocurrió gracias a que yo le gané 9 a 0 el partido en el FIFA Claro Así que bueno Te voy a tomar el batido Viscoso Pero sabroso Tenés que ver como se traga Que hijo de mi puta boludo Que hijo de puta Que hijo de puta No hay colores en el medio Manzán perdió 10 a 0 contra Boyaron 9 No tiene sabor No tiene sabor No tiene sabor Tomalo No tiene sabor No tiene sabor Le van a ver Y nada de la de otro No pausa No tiene olf Es sexy Y mira para allá Si la regla Tenés que decir Viscoso pero sabroso No, no, porra Este video va a ver Viscoso pero sabroso Quiere Yo me la arriba No lo de nada Traelo No lo de nada No lo de nada Ya barricado Vamos a ver Estamos concluyendo El primer día Como ven Ya se esta haciendo De día Son las 6 de la mañana Ahora vamos a ir a dormir Vamos a dormir todos juntos Haciendo cucharitas Allá Allá Yo no voy a dormir Con Baliani Porque me va a querer cojar La cuestión es que Al primero que se duerme Lo vamos a guasquear Bueno, no guasquear No, pero la vamos a llenar De alguna Alguna Ah si, de verdad Ya tenemos la Mini Mouse Chavales, estamos acá En el final La Baliani Vamos a trollear Mostra todas las fotos de Farnaflox que la descargamos Farnaflox Farnaflox Vaya software y Farnaflox 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 Y ahí le estamos trolleando El declado ¿Y que va? XTrickM Tiene el logo de nivel X XTrickM XTrickM ¿Qué te queda? El declado lleno de migas No, mirá esta la mongo Veríjulo puta Farnaflox 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 Tierra Farnaflox ¿Qué opinás? Totalmente, esquerda La hierroal El triac La cuba La verdad es que esta bolián y fe fue muy curiosa, pero sobre todas cosas a diferencia de las otras Acá la comida no destacó tanto, sino acá pudimos hacer por fin el torneo que no habíamos podido hacer en los otros Tomamos los tíos Un fern y medio, este gordo bajó 800 gancia El gordo este se bajonía toda la chocotorta de la noche En general a las pizzas yo le voy a dar, pasa que eran distintas porque había alguna que estaba más quemada, otra tan cruda, otra también Ah si, por ese tema le voy a dar un 7 y medio, porque si hubiese estado bien hecha, la masa, o sea bien cocida, el sabor era muy bueno Porque me acuerdo la de morrón estaba muy buena y la de huevo también estaba muy buena Ah bueno, pero algo gamer Me gusta, esta esta de Valentín Bueno, para mi las pizzas estuvieron bastante ricas, les faltaba un poquito de sal, pero igual estaban, para mi estaban bien Me gustó la de napolitana, la de camón y la de huevo frito A ver, todo re piola hasta que Román quemó la parrilla Igual la pasamos re bien todo y las pizzas estuvieron bastante bien, lástima que comimos re poco ahora al mediodía porque se la detonaron Hijo de puta, comió toda la madrugada Y la chocotorta, yo me hice nada La chocotorta también se la detonaron No, la chocotorta, que mierda Eh, la chocotorta despauñó, yo te juro que no comí chocotorta Despauñó una chocotorta Si, la piñón de la Vale Fede es un 9, porque también faltaron icónicos como que estaban... Para mi fue un 10 porque este chabón quemó la parrilla Estuvo re, yo la pasé rapeola, lástima que no estuvo... Pero holandés También Mira todo Yo hago para el Ramón Vieron ahí que no vino Rory, a Rory la comelo Hoy voy a empezar opinando de las pizzas ¿Qué es esto? ¿Cómo está todo? Es pon de pantalla Es por la Flow Escribí, escribí No, ¿por qué has producido una mina? Es por uno de Flow Escribí Cualquier cosa Cualquier cosa ¿Qué? Se la mierda esto, porá ¿Qué pasa de gordo? No sé, anda Anda a comprar Anda a comprar Entrá el último Entrá el último No No La que más me gustó fue la de huevo Le di un 10 A todas las otras le di un 8 La que menos me gustó creo que fue la de... No sé, la de cebolla Porque para mi le faltaba un poco más azúcar Porque este gordo nos echó una mierda Ese gordo La respuesta, mirá el pedido X3 que me Vení, vení Si Es un p*** Te recorto hijo de p*** Que hijo de p*** Mirá el escape 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 Mirá la cuba Mirá que escucha eso Ve Para mi fue la mejor balen y fest Llegamos como hasta las 7 de la mañana Jugábamos como el amigo de mierda Que se va a subir como en 2 semanas También se grabó para mi La mejor FMS balen y fest de la historia La jornada 4 A esta hora ya les ha gustado Capaz que se hace una Remi fest en vacaciones de invierno Y nada, vamos a tratar de que venga tu amilario Y hacer una exhibición junto al gordo Exacto Me faltan cosas Curriculum vital Curriculum vital No, no entré al curriculum Entré al curriculum Joven y gordo Mirá Explotado Cuídense, denle like Bienvenistran Cuídense a Aarón Y no se suscriban a Román No vemos Hasta la próxima Hasta la próxima